Mancha, hijos del Coyú Que llegó la mera vena ¡Saludos! Y arriba mi tierra caliente Abran cancha, hijos del Cochón Que llegó la mera vena Y esas son las composiciones del señor Ceto Arda ¡Eso! Y vengo a arreglar asuntos Por la mala o por la buena Y no me gusta hablar mucho Yo no ando con chingadera Porque me venden guaraches Y con sombrero de astilla ¡Tracas y pues un cocha madre! ¡Casi nadie! Cargo billetes de amadrén Y ningún cabrón me humillan Y a cualquiera le respondo Sea de noche o sea de día Llevo las noches y sombrero Siempre me verán paseando Portando mis roles de oro Y en el pecho un centenario Como no se les olvide Que soy puro calentano Nunca pierdas la humildad Eso es algo muy sagrado Muy lejos te hará llegar Y estarás del otro lado Serás persona de bien Y yo no veré tu pecado La mentira nunca es buena Mata el alma y la envenena Y cuando eres descubierto Se da ahí la cara de pena Por eso no eches mentiras Ni agarres cosas ajenas Es bonito progresar Pero pa' eso hay que sufrirle Si lo llegas a lograr No dejes de ser humilde Y eso solo se vive El señor Ceto Vargas Para todos ustedes Las ganas que porta el viejo No creen que son de pendejo No serán de inteligencia Pero si son de experiencia Pero si son de experiencia Él no se deja de nadie Y les dice lo que piensa No se vayan con la finta Porque me miran con cana Amarren a sus pollitas O yo les quito las ganas Me gusta hacerme mis gustos Y tomarle a la bucana Las apariencias engañan Llévenselo de experiencia Yo ya llegué a tener ganas Y hay otros que a mí eso llegan Y otras son las composiciones De su servidor Ceto Vargas Paisano Para todos los promotores unidos Mi pinche cuarenta y cinco Siempre trae el tiro arriba No perdona las traiciones Tampoco malas movidas Y aquel que le juega chueco Le escupe su vitamina Si es que andas en el negocio Debes regalar derecho Porque en esto se elimina Todo aquel que jala chueco Y petrarle se ocupan huevos Y muestra cualquier pentejo Mi pinche cuarenta y cinco Siempre trae el tiro arriba No perdona las traiciones Tampoco malas movidas Y aquel que le juega chueco Le escupe su vitamina Gracias, con permiso